Vídeo rápido con 3 noticias de los que eres del PSG, empezamos con 2 de Leo Messi. A Gaby le ha quedado la espinita de no haber jugado con Leo Messi. Cuando él ascendió al primer equipo con apenas 17 años, el crack argentino ya se había marchado al Paris Saint Germain. No tuve suerte, ha asegurado en una reciente entrevista a France Football, la revista que le concedió el trofeo Copa al mejor jugador sub-21 del mundo. En ella Gaby ha hablado de sus inicios en el Barça, de su llegada al primer equipo y de su agradecimiento a Ronald Koeman. Sobre sus primeros pasos en el Barcelona, el canterano azulgrana ha asegurado que estaba un poco aprensivo porque no sabía lo que me esperaba allí. Pero mis padres me tranquilizaron, me acompañaron porque yo tenía 10-11 años, vivíamos en un piso de la Rambla. Con Iniesta e Isco como grandes ídolos de la infancia, el centrocampista fue creciendo bajo el nombre de Gaby y no de Pablo. En France Football explicó el por qué. La gente piensa que es por mi nombre completo, Pablo Martín Paez Gaviria, pero eso no es cierto. En el primer equipo éramos dos jugadores con el nombre Pablo y para evitar la similitud, el entrenador me llamó Gaby. De su llegada al primer equipo, Gaby ensalzó la figura de Ronald Koeman, el primero que apostó por él. Koeman me dio la oportunidad y siempre le estaré agradecido por lo que me enseñó. Por último, también habló de los nervios de la juventud en grandes partidos, aunque eso a la azulgrana le afecta más bien poco. En San Siro, antes de enfrentarse a Italia en las semifinales de la Nation Leagues, fue la primera vez que sentí la presión. Estaba muy nervioso y me temblaban las piernas, pero en cuanto empezó el partido me sentí cómodo. Por tanto, Gaby, que se lamenta por no haber compartido equipo con Leo Messi, si compartió vestuario, en este caso en una relación entrenador-jugador fue Pep Guardiola. Y es que después de ser preguntado por Erling Haaland nuevamente, se ha referido a Leo Messi. Lo de Haaland no es de este planeta. El noruego lleva 22 goles en 15 partidos con el City. Los dos últimos se los hizo a Brighton en la jornada 13 de la Premier League, en un partido que terminó con triunfo Citizen por 3-1. Al término del encuentro, Football Daily tuvo una charla con Guardiola, al que cuestionó si Haaland era el mejor delantero al que ha tenido a sus órdenes. Y Messi respondió al técnico del City. Él es ampedor, lo tiene claro. Dijo que Haaland sí es de los mejores, no hay duda, pero no olvida tampoco a Leo Messi, a quien entrenó en el FC Barcelona. Los números de Haaland desde luego asustan. Es innegable que el noruego puede batir todos los récords que se proponga. La temporada no ha hecho más que empezar y el killer ya lleva más goles que partidos disputados. Por tanto, Guardiola, que no olvida el goleador que fue Messi en su etapa en el Barcelona. Y ya para acabar, vamos a hablar del futuro de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ha protagonizado otra vez semanas de líos en el Paris Saint-Germain. Salió a la luz que quería dejar el proyecto cuanto antes porque no se han cumplido ciertas formesas que se le hicieron después que firmó una suerte de acuerdo de paz en la directiva para seguir adelante. Ahora el equipo repasa su situación actual. El prestigioso periódico francés, a través de tres artículos, ofrece tres prismas distintos. El primero está relacionado con el valor de mercado del delantero y con su consideración en el mundo del fútbol. El medio asegura que, a pesar de tanta polémica, el mundo del balompié sigue viéndole con buenos ojos por su calidad en el campo. En el segundo reportaje se ahonda en la desidia que ha generado en el Real Madrid después de un plantón del verano pasado. El rotativo entiende que, aunque el no del galo dolió mucho en concha espina y por mucho que Florentino Pérez afirme haber pasado al página, su incorporación al Santiago Bernabéu no debe descartarse a largo plazo. El tercer punto de vista que resalta la equipa indica que en la Premier League se le tiene en muy alta estima en estos momentos. Ya han salido a la luz posibles contactos con el Liverpool, pero su lista de novias ha engordado. El Manchester City y el United también tienen opciones de hacer una oferta por él. Esto, no obstante, no quiere decir que haya habido avances.